sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy familia nada más y nada menos estamos por aquí porque quiero explicarle como vieron en el título y en la miniatura 5 uso de la cáscara de huevo en nuestro huerto este elemento que prácticamente siempre se va a la basura esto es lo que vamos a utilizar para nosotros hacer magia en nuestro web prácticamente lo que yo vengo haciendo es que voy guardando así toda la cascarita de huevo obviamente como ustedes están dando cuenta y decirle que aproximadamente esto contiene un 98 por ciento de calcio esto es totalmente una locura para ayudar nuestras plantas para nosotros obtener un mejor desarrollo incluso para muchísimas plantas por ejemplo la planta de tomate cuando nosotros tenemos esa podredumbre a picar que nosotros nos da en el huerto prácticamente lo podemos combatir con el calcio que es falta de calcio en la planta y obviamente nosotros vamos a utilizar esto para nosotros aportarle ese calcio y por eso debemos de guardarlo para así nosotros poder sacarle provecho y que no se vaya toda a la basura uno de los principales usos que mayormente tiene en el huerto es vamos a compostar lo podemos hacer y podemos aplicarlo al compost para nosotros tener una gran mejora en esa tierra de compost que nosotros estamos haciendo lo vamos a triturar y se lo vamos a tirar ahí y eso listo se va ahí a descomposición otra de la parte que podemos utilizar es obviamente podemos hervir la cáscara del huevo y una vez pasada 24 horas la vamos a abrir por unos 5 o 10 minutos la vamos a dejar reposar por 24 horas dentro de la misma agua y ahí en adelante vamos a comenzar a aplicarle eso a nuestra planta y de esa forma van a obtener un calcio súper rápido también la otra forma la tercera forma de utilizarlo es la forma de triturarlo para entonces aplicárselo a la maceta pero entonces esa forma va un poquito más lenta entonces la planta lo van a asimilar el calcio lo van a coger pero obviamente va ahí en de composición más despacio la cuarta forma de darle utilidad al cascarón de huevo es utilizarlo para las babosas y caracoles de esta forma ellas no van a molestar nuestra plantita simplemente tenemos que ponerla por el agrededor y de esa forma ella van a desechar toda nuestra plantita y ya no van a molestar nuestra planta esa es una de las partes importantes utilizarlo para la babosa yo creo que esa es una también de la mejor porque muchas veces tenemos en nuestro huerto nuestra plantita y llegan la babosa obviamente y se la terminan comiendo eso no es de agrado y la verdad es que eso da bastante coraje te hace enojar bastante feo entonces es ese es uno de los usos más importantes yo creo para nosotros controlar la babosa aunque no es el mejor ni es el más rápido ni el más eficiente entonces hay otro método que también lo hemos visto en el canal pero ese es un método bueno también para ir controlando la babosa si no tiene otro método para utilizar y por último la parte número 5 que nosotros utilizamos el cascarón de huevo es para hacer semillero esta parte a mí no me gusta mucho porque no tiene mucho espacio montones de personas lo utilizan y se lo digo porque si en algún momento no tienen obviamente cómo hacer los semilleros no tienen envase no tienen nada pues obviamente pueden utilizarlo y le va a ir bastante bien pueden utilizarlo y lo bueno es que se va a de composición o sea simplemente el día de sembrar la plantita ya sea la maceta o donde sea simplemente desbarata un poco de cascarón y lo siembra con todo porque de esa forma de igual forma le va a aportar calcio a la tierra en el lugar donde la está sembrando las raíces van a poder salir porque ya rompiste el cacarón y eso va a funcionar como un buen abono para el huerto entonces esa es otra forma que yo personalmente no la utilizo pero que decido decirle pues si acaso ustedes quieren utilizarla recuerden que siempre está a decisión de ustedes y es bueno poner todo a prueba lo mejor para mí lo que no me funciona para ti es excelente y así que si mis amigos el vídeo del día de hoy era simplemente decirle estas cinco cositas de la cascara de huevo en nuestro huerto espero que le haya gustado el vídeo si fue así recuerda darle un like suscribirte y activar la campanita recuerda que si te gusta el vídeo bastante y cree que otra persona puede sacarle provecho compártelo con ellos para que ellos de igual forma puedan aprender así que así mis amigos nos vamos a despedir en el vídeo del día de hoy y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así dios lo permite bye bye familia